Hola, hola, ¿qué tal? Cordialmente sean bienvenidos y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias en México. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? En esta ocasión te traigo una excelente noticia. ¿Qué creen? Está confirmado, amigos. Estudiantes de las becas Benito Juárez, en especial estudiantes de educación media superior, los que vayan recibiendo su tarjeta la van a recibir con pago incluido. Quédate hasta el final de este audiovideo y entérate de este excelente noticionón. Así es, tal como lo acabo de mencionar, alumnos recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar y ¿qué creen? Ya viene con pago incluido. Presta atención y toma notita, apóyame compartiendo esta información y suscribiéndote a este canal. Estos serán los alumnos que recibirán la entrega de sus tarjetas en los primeros días del mes de junio. Esto como parte del tercer periodo de entregas. Así es, estamos en el tercer periodo de entrega de tarjetas y pues esto a veces ni nos damos cuenta de lo que va sucediendo, pero lo ven, ya es el tercer periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Y aquí quiero darles a detalle toda esta información. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este audiovideo y que apoyen compartiendo esta información. El Gobierno de México, en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas, ha estado realizando en distintivas ocasiones operativos para que alumnos afiliados al programa de becas Benito Juárez cuenten ya con su tarjeta del Bienestar, buscando agilizar, facilitar y realizar los depósitos de manera segura. A pesar de los dos periodos que ha realizado la Coordinación Nacional de Becas, solo han logrado cubrir el 79.45% del total de los alumnos, lo cual equivale a 7.297.756 alumnos. Así es, y todo esto es gracias a las estrategias implementadas en los últimos meses, los cuales son la estrategia escuela por escuela, donde trabajadores de la coordinación acuden a instituciones académicas, las cuales son dadas a conocer mediante listas que son actualizadas semana con semana. También por medio de citas mediante el buscador de estatus. Para saber si tú cuentas con una cita para asistir por tu tarjeta del Banco del Bienestar, tendrás que consultar el buscador de estatus. En caso de no contar con cita, tendrás que esperar las listas de escuelas. Hemos estado hablando muy seguido, amigos, estudiantes, sobre el buscador de estatus. Y es que el buscador de estatus no solamente aplica o ayuda a los estudiantes de educación media superior, sino que ahí puedes consultar información si tu hijo está en educación básica, o al igual que también en nivel superior. Este buscador de estatus aplica para estudiantes en general, amigos, de los tres niveles educativos, ¿sí? Entonces, gracias a información compartida por la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas, podemos saber que el tercer periodo para entrega de tarjetas se llevará al cabo durante el transcurso de este mes de junio, donde alumnos que no pudieron acudir por su tarjeta según la cita destinada podrán contar con ella en este mes. El operativo de pagos para la segunda entrega del año ya ha comenzado. Sin embargo, solo será depositado a los alumnos que ya tienen su tarjeta del Banco del Bienestar, mientras que los que aún no cuentan con ella tendrán que esperar la entrega, ¿sí? Las tarjetas incluirán pagos. Así es, las tarjetas que sean dadas en el transcurso de este mes tendrán pagos días después que sean entregadas. Y eso fue confirmado por un video compartido por la Coordinación Nacional de Becas oficial. Es por esto que es importante consultar el buscador de estatus, pero si aún no tienes tu tarjeta, el sistema te otorgará una cita para acudir por ella. Amigos estudiantes, por su atención gracias y no olviden suscribirse a este canal.